Dónde está, desaparece y vuelve acá Ese es su hábito para amar Saco a fallar con el rec, ella me tiene rehén Fumo más, fumo más, fumo más No suben los humos, solo baja ella, ella, ella La humo, la fumo, la estrella, yeah, yeah La fumo mirándola, moon, moon, moon La fumo mirándola, moon, moon, moon Ahora dice, muy bien, ese es mi fe Pero lo pide, pide, pide Y ahora ella me sigue, sigue, sigue Pero, pero lo pide, 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 yeah Moon, 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 lo fumo mirándola, moon, moon Se atistila la luz, uh, uh El humo, la fumo, la estrella, yeah, yeah Uh, trae 24-7, activa pensando en party Y alimente, es la doña de la disco Su booty me agranda que lo elisco Si lo trae pa' casa lo medico, yeah Pico y pal, trabaja por mí pero no quiere decir nada Fingo, sale, fingo, gana Tiene la respuesta en el brillo de su cara Yeah, 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 yeah This is fume, room, uh Jumping in my room, room, room Se trae el, uh, uh Luce, ese estrés Pero siempre se lo saco el estrés Nota la fricción, va a generar flex Con ese toque luz, peleador Pierdo el control, eh Ahí estoy yo No subes, lo sumo, solo baja Ella, ella, ella Lo humo, lo fumo, la estrella Yeah, yeah Lo fumo mirándola, estrella Moon, moon, lo fumo mirándola Moon, moon, moon Moon, moon, lo fumo, 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 lo